Problemas de familia siempre son fuertes, en muchas medidas son delicados. Yo no tengo nada que desconder de nada, me peleé con mi mamá muy chiquito, siempre me peleé con mi abuelita, siempre me peleé con mi tía, peleamos muchísimo con mis tíos. Cristian Castro habla sobre declaraciones que hizo Yolanda Andrade. El cantante ofreció una conferencia para presentar un nuevo sencillo y abordó la polémica sobre la presunta agresión a su madre que señaló Yolanda Andrade. Y aunque Cristian le restaría importancia y contundencia a las declaraciones de Yolanda, deja los puntos bien claros y con sutileza ataca a Yolanda Andrade y a su muy limitada carrera, dejándola muy mal parada y barriendo con su profesionalidad. Pero, empecemos por el principio. Creo que es un tema más de mi mamá, que ella tiene que manejar, que ella debe manejar como ella quiera y como ella prefiera. Es una polémica que aborda sobre todo a mi mamá y creo que mi mamá es la que tiene que hablar al respecto. Cristian Castro habla sobre declaraciones que hizo Yolanda Andrade. El pasado martes, la actriz y conductora Yolanda Andrade reveló para un programa de espectáculos argentino una ocasión en la que ella fue testigo de que el cantante Cristian Castro agredió físicamente a su madre, Verónica Castro, en el año 2008. Además de refutar las acusaciones, el artista aseguró que Andrade solo busca fama. La de Yolanda Andrade, pues, obviamente que va a tener siempre ganas de hablar de nosotros. Esta chica siempre se portó bien con nosotros. Hoy, que nos desconoce, me parece que es solamente hablar de la trayectoria. No es cierto lo que ella dice. Y la que tiene que hablar de esto finalmente sería mi mamá. Añadió Castro. Aún así, consideró que este tipo de problemas son habituales en todas las familias. El cantante también fue sincero al admitir que quisiera ser un mejor padre, pues, considera que cuando tuvo a su primera hija, él no se sentía preparado, pues, se percibía como una persona muy joven que no podía darle un ejemplo a sus hijos. Tras sus tres divorcios, de Gabriela Bo, Valeria Lieberman y Karol Victoria Urban, el cantante afirma que vive un momento de introspección, consigo mismo y en soltería. Porque, pese a sus fracasos matrimoniales, a sus 45 años aún espera encontrar el amor. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.